sí al millón festival de comedia de cataluña sí señor estamos aquí en tal me he puesto la camiseta que para la gente que lo ve en youtube mira pone acá 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 es que quiere decir asociación catalana de amics de los volados no quiere decir otra cosa cap eso si pensáis otra cosa está en vuestra misma es que no conocéis targa tenéis que venir aquí el puente de los volardos precioso precioso es como no lo busquéis en google antes de venir tienes que verlo en persona que no se hagan spoiler no es algo que tienes que ver que no te lo pueden explicar no es como es que es una maravilla es una de las siete maravillas de targa otra a ti te gustan las tazas a mí me encantan las tazas y así mi pasión las tazas las tazas y si te digo que hay una taza hecha de tazas no me lo puedo creer aquí en talga y que además está hueca por dentro que esto lo sé yo primera noticia y porque no lo sabía yo pues porque no has venido a targar como nosotros que hemos venido a lo meme fest y hemos traído no merezco tener el blog tazas puntocom y lo tenía este dato el dominio tienes que ver estamos muy contentos de estar aquí pero pronto estaremos en otras ciudades como por ejemplo palma valladolid también estamos en madrid y cerramos el año en barcelona como no especial 2022 con cómicos y cómicas invitados venid están las entradas en la ruina show puntocom podéis venir allí a vernos siempre señalas bajo la mesa y yo ya no estoy poniendo cairos porque me da palo es igual es un podcast y hay gente que no nos oye nadie sabía que estaba haciendo este gesto es igual y evidenciar hemos traído a un invitado que vino en el programa número 3 3 o 6 o 6 o 6 o 6 porque lo he dicho a voleo y nos hace mucha ilusión que esté aquí con nosotros un aplauso para que un corte y un cortes el niño de la hipoteca acá no antes conocido como acá he escrito un libro ah tú ya vienes a la promo directo no sé bien hablar de mi libro a que si no me voy si no sé pero 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 lo has escrito tú sí y me lo ha corregido de word de word sí el diario de los incurables más bien de lectura no muy bien tampoco lo ha leído muy ágil pero bueno bueno ya está hasta aquí la promoción no ya está bien libros hola qué tal hola qué tal empezar con una mini ruina muy mini ruina claro venga como bien habéis dicho viene en la tercera o sexta ruina dos números muy separados entre sí en verdad 4 normalmente se dice la tercera o la cuarta la tres o la seis porque la 4 la tengo clarísima el tema es que hace poco estuve en una en una tienda de música que hay en barcelona y un una persona de la tienda me vino y me dijo dependiente dependiente podríamos llamarlo dependiente de arracada estamos entrando dependiente de arracada el tema es que me me ve y me dijo yo te conozco tú eres cantante no y yo bueno también escribió como famoso como famoso minoritario yo tengo una fama minoritaria y dije bueno que canto como una vieja carajillera pero sí se podría considerar que soy cantante y me dice si cantas en un grupo que se llama no sé un nombre y fue no 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 sí que estáis ahí en el barrio de vía julia tú y yo no no cuando quieres saber más que tú no sí sí que sí eres tú el que está confundido tú eres el cantante que yo digo no 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 este grupo no es y me dice ah espera ya sé tú eres el que te cagaste encima en la ruina no o cantante se cagó encima mierda hay gente que ya me conoce por haberme cagado encima en la ruina en la ruina en la ruina que además no fue así o sea no te cagaste encima del día de la ruina de hecho poco después fue el niño de elche a la resistencia si le preguntaron porque tú te cagaste encima no la confusión es muy bonito esto es la versión facha de mí parece ser parece ser presuntamente presuntamente me han contado hoy vienes a redimir te viene o no hoy vengo una ruina que no tenga nada que ver con cacas vale perfecto bien cuenta voy muy a saco vale iré muy a saco porque creo que es relativamente larga venga que intentaré sintetizar esto ya no es ir a saco porque estás dando muchas vueltas al hecho de ir a saco tú me estás interrumpiendo que es peor vamos para largar venga va vamos al lío venga el tema venga ponernos en situación un amigo mío un amigo mío que no diré su nombre el albert mi amigo el albert en la movida es que tiene un padre el albert yo sé quién es te la he dejado en bandera gracias estuvo un año trabajando en madrid su padre típica situación que en la empresa tiene que ir un año a trabajar en madrid entonces le ponen un piso en plaza castilla para de muy de busines un típico edificio con un portero 24 horas vital y claro ese ese señor trabajaba de lunes a viernes y el fin de semana lo pasaba en barcelona entonces mi amigo albert me dijo tenemos un piso de findes en madrid yo aclaro vivo en barcelona entonces claro era como guau cada finde podemos ir a madrid que tenemos piso ahí bien entonces en una de estas lo usamos varias veces ese piso y en una de estas que ya por la tarde nos propusimos nos pusimos dos propósitos uno agarrar o sea mamar mucho y agarrar la papa eran las dos lo que nosotros lo llamáis un martes no lo llamamos un de mamas ante papas es lo que solemos hacer entonces bueno pasó la tarde muchas cañas de esa situación discoteca random a la una entramos en una discoteca random pero ya los dos cada uno a su bola como dos pollos sin cabeza ya no sé ni lo que hacíamos y me llega un un SMS era de pocas de SMS aún no había ni Whatsapp que me dice mi amigo que está en la puerta y que se va que ya está cansado que tiene hambre y que se va y yo hostia dame diez minutos y me voy contigo diez minutos porque estoy aquí haciendo una cosa que no puedo explicar estaba haciendo una cosa en la discoteca no se puede explicar entonces yo dije dame diez minutos sí se puede explicar no se puede recortar porque es ilegal inmoral y engorda las tres cosas entonces la historia es que estaba ahí estaba esperando yo diez minutos me dijo vale ni uno más o sea es que bueno suerte fue que me mandó otro mensaje diciendo me he encontrado un vendedor ambulante de bocadillos me lo voy a comer aquí tranquilo y cuando me lo acabe me voy y yo bueno tú dijiste tengo dinero yo ¿no? un clásico short llevo efectivo llevo efectivo la historia es que que bueno mi amigo es como un niño pequeño que cuando tiene hambre o cuando o tiene sueño pues corazón pequeño vale o sea no entonces yo a los quince minutos ponele ponele en los quince minutos salgo y ya no estaba yo ¿dónde estás? ya me he ido estoy en el taxi me he ido porque has tardado mucho yo bueno pues ya ahora yo cojo un taxi vaya faena ahora tener que coger un segundo taxi pagar el doble bueno pues vale pero espérame no te duermas que me tienes que abrir la puerta espérame llego al edificio me abre el señor portero hola que tal buenas madrugadas subo a la habitación y empiezo a llamar al timbre y efectivamente no hay respuesta no hay respuesta entonces lo empiezo a llamar por teléfono y oigo su teléfono dentro ¿vale? primer dato está en la casa está en la casa segundo dato como politono tiene una canción mía lo llamaba yo y sonaba mis manos echan de menos y yo bueno bueno no te puedes enfadar no es bonito es bonito era gracioso ya sé quién es no me gustaría por eso que cuando me envíes un mensaje como no me envíes un whatsapp nunca pues no lo sabía correcto rata sí sí insistí insistí timbre teléfono para usar dos frecuencias distintas a ver si se despertaba el timbre el timbre a base de insistir dejó de funcionar algún sistema tenía de seguridad antipesados antipesados antiquemarse si le dabas mucha tralla paraba y a los dos minutos volvía pero claro tenía yo que hacer malabares descansar teléfono no me abría no me abría y yo bueno bueno pasó media hora de reloj sin exagerar hostia y no me abría no me abría no me abría no me abría y yo yo dije este borracho que está aquí frito y no me abre bueno bajaré al portero se me ocurrió bajaré al portero seguro que tiene copias de las llaves y a ver si me puede abrir ¿no? insistí un poco más pero dije bueno aquí no hay manera bajaré al portero y mientras bajaba mi cerebro súper dotado no sé por qué se le ocurrió dije como es muy raro tengo un amigo que su padre que tal dije fui al portero y dije mira mi hermano no sé por qué me enfanqué con mi hermano mi hermano está en la habitación hemos ido de fiesta lo reconozco no puedo esconderlo no puedo esconderlo pero no me abre no me abre estoy llamando al timbre y no me abre y ahí me soltó una mierda que me hizo explotar la cabeza que me dijo ah y estás preocupado por si le ha pasado algo y dije mierda no me había preocupado no me había o sea claro dije hostia con la papa que llevaba este se ha dado un cabezazo contra un armario y está desangrándose en el suelo o se está ahogando en sus propios vómitos como Bon Scott cantante de ACDC está ahí convulsionando y yo aquí enfadado con él porque es un borracho pues sí y le dije pues sí estoy preocupado estoy muy preocupado porque mi amigo está ahora muriendo mi hermano mi hermano se está muriendo y entonces ya pierdes el hilo del hermano ya lo pierdes claro ahí ya me dijo no hay problema tenemos copia de las llaves pero hay un protocolo que es que hay que llamar a la policía para tú te identificas con los de la policía entonces en presencia de la policía sí que te puedo abrir pero si no no yo pues no lo no yo le dije a ver mi amigo mi hermano muriendo ahogado desangrado y ahogado en sus propios vómitos a la vez y sí llame a quien sea llame a quien sea y entonces empezó a llamar y dice que eres su hermano y yo entonces dije hermanastro hermanastro podrías haberlo jugado como de que tú llamas hermano a la gente gracias hermano por llamar a la policía gracias hermano mi mente malévola dijo hermanastro porque mi madre se juntó con su padre cuando porque ya pensé no coincidirán cuando serrano ya no lo serrano no coincidirán los nombres entonces dije bueno y el tío estaba diciendo ahora no me cuentes tu vida llamo a unos señores policías dijo me dice ahora en un rato vendrán y yo dije bueno pues voy corriendo a insistir calar insistir picar la puerta por favor abre abre ya pero viendo a mi amigo muriendo no no puede ser vayas atrás Albert sin nombre y tu polítono sonando y polítono sonando que una canción así graciosilla yo no me hacía gracia escuchar mi canción en ese momento entonces llegó la policía unos agentes más jóvenes que yo que es ahí cuando te das cuenta que te estará diciendo mayor ¿no? cuando ya y nada les doy sí sí identificación toma y no te llevo nada en los bolsillos mira ya me lo he metido todo 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 bien ¿está todo bien? ¿no está? ¿y ellos chuparon el DNI cuando les diste? no me fijé porque estaba en la misma seguramente creo que por protocolo lo hacen por si acaso entonces nada bueno está todo bien todo correcto venga procedamos a salvar la vida apareció ahí apareció el portero con la llave como Frodo llevando el anillo del poder una luz música celestial mete la llave en la puerta y no abría uy señor se ha equivocado no no está seguro no abre no abre dice me da a mí que ha cerrado con llave por dentro oh Dios entonces un policía le metió una pata a la puerta y dijo sí mira suena suena como un manojo de llaves mira te das cuenta al mínimo imprevisto patadores patadores están ahí con la cara esto es un referéndum patadores estamos ya preparados para entrar entonces donde están las putas urnas ¿no? estaba en ese plan el hombre ese creo que era el que había chupado el DNI ese concreto entonces la historia es que que ahí ya me dijeron mira lo único que vemos es que ahora las nueve es decir de aquí una hora yo ya llevaba con el cuento este tres horas para poder acceder y timbre y teléfonos y a las nueve vas a los juzgados y puedes pedir como una especie de orden de emergencia para esto entonces con esa orden cuando te la den te vas a los bomberos y pueden tirar la puerta abajo hostia y ahí es cuando dije vale y cuando se fueron pensé bueno si se ha muerto pues ya no puedo hacer nada o sea después de después de una hora convulsionando ahoga en sus propios vomitos pues ya estaría ¿no? o sea entonces bueno amigo claro yo ya dije bueno pues no me queda otra cosa que hacer que sentarme aquí en la puerta me senté en el suelo con un dedo así llamando al timbre con insistencia llamando al teléfono pensando ya en lo que le diría a sus padres bueno los acompaño de sentimientos ya que no acompañan a su hijo le acompaño de sentimientos a tu madrastra tu supuesta madrastra a mi madre que es su no sé no sé quién la historia que te habías inventado entonces cuando ya ya estaba a punto de llorar oí la puerta que se abría se abrió la puerta y apareció él pero con peor cara que Willy Fox cuando perdió el pasaporte muy enfadado muy enfadado ya me has despertado que no sé qué ya me has despertado sí sí me has despertado que te he dicho que saliera pasa pasa y yo claro yo estaba en una especie de ensoñación está vivo era por fin puedo entrar en un sitio no porque estuviera vivo sí no sobre todo por poder entrar y fue como lo único que le dije fue ¿ha venido la policía? y él me dijo ¿qué dices? ponte a dormir ponte a dormir y yo vale 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 me puse a dormir y ya está y él no se lo llegó a creer nunca lo de la policía ahí viene o sea aquí se acaba la ruina vienen los créditos y ahora viene el trocito de después el post crédito la escena post crédito la escena post crédito por la mañana me despertó o sea si no había tenido suficiente me despertó tío tío ¿qué ha pasado? que tengo el máximo de llamadas perdidas me dice el máximo 99 más o sea ya no había más contador ¿qué ha pasado? y ahí es cuando ya dije te voy a matar te voy a matar no estás muerto tú te voy a matar yo aplauso para la ruta de New Cortés por favor 99 más momento para la gente de Targa por favor vosotros amigos primera ruina de la noche identificarse si para si estáis en un piso de arriba identificarse os esperamos primera ruina Guiu primera ruina de la noche mientras abro el papelito os explico que he escrito una novela la podéis encontrar en las tiendas primera ruina Nerina Villegas Nerina Villegas por favor Nerina 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 ahí está aplausos para ella ¿qué pasa Nerina? puede ser que fuera otra chica que aplaudía no estaba al lado estaba al lado en el pre-show o al menos quedara así exacto pensamos que eras otra persona que se había cagado encima está muy cerca a ti ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿a qué te dedicas? soy tallerista ¿tallerista? ¿que montas talleres? ¿de coches? sí ¿de coches? no, de coches no de cosas ah, talleres de cosas de arte, de arte ¿eres de aquí? bueno, vivo en Santa Coloma de Kerala aquí al lado o sea, no muy bien muy bien ¿y talleres tipo qué? por ejemplo pues los niños hacen barro los niños hacen barro bueno lo montan figuras de barro sí, bueno pintura manualidades todo esto vale libros ¿no? es como para bueno, soy restauradora de libros también si lo necesitas lo compiezo fui a un taller suyo ¿aún hacéis ceniceros? como ya no ya es anti anti-smoking ya ¿no? la primera vez que hice lo del barro me vi muy tentada de hacer cenicero ¿no? al final hicimos un cuenco para las llaves cuenco para las llaves que es donde las tiene que tener tu amigo pues mira si tu amigo tuviera el cuenco para las llaves a lo mejor te habría abierto antes ¿y collares de macarrones se sigue haciendo? todavía no he llegado a eso con tanta gente celíaca igual ahora es como igual le salen ronchas en el cuello bueno, cuéntanos cuéntanos tu ruina Nerina ¿no? sí perdón a ver pues esto es cuando vivía en Barcelona estaba estudiando y cuando me fui o sea, bueno yo tenía un piso en el que yo lo gestionaba y me fui a vivir con mi con mi expareja en ese momento pareja sí, eso espero claro eso espero bueno, eso espero eso tenías que saberlo tú era, era, era era pareja entonces lo que pasa es que yo me acojone por vivir con él así que le dije lo vamos a dejar mira, no le dije esta amiga mía y su novio buscan piso ya que el piso es grande claro doble pareja que eso funciona en el poker funciona bien funciona fantástico claro entonces nada empezaron a venir a vivir con nosotros y ya ha empezado la cosa mal para no enrollarme bueno, todo mal ya está para no enrollarme te enrollaste no, no, no yo pregunto no fue bien no fue bien en la experiencia no fue bien ya desde el principio mucha tensión y mira que ella era amiga mía desde hacía mucho tiempo sí entonces de repente un día estoy en casa que vuelvo del trabajo y empiezo a oler un olor muy fuerte ellos ya la habitación suya ya olía fuerte de normal y digo joder sí que huele mal voy a abrir las ventanas en noviembre como siempre a ver si esto se airea la pareja de apestados no, ellos no estaban de hecho se habían ido ese día a las 6 de la mañana no sé dónde no sé de fin de semana y entonces nada pasa la tarde y el olor en vez de reducir aumenta y a la 1 de la mañana llamo a mi expareja toda en paranoia le digo oye es que la vecina de abajo se ha muerto saltando a conclusiones muy precipitadas quizás tu primera reacción es a muerto este olor es de vieja este olor es de muerto pues si son los juzgados y te dan un papel y vas a los bomberos a ver la pobre señora vivía sola era muy mayor ya era cuestión de tiempo es que si no se ha muerto se va a morir mañana que venga ya tú pensabas vamos a hacer una figura de barro con ella no no pero entonces que claro se ha muerto la señora yo le dije se ha muerto la señora voy a llamar a la policía y él me dice no no espera que él era el razonable de la relación vale a qué se dedicaba él físico físico bueno me dice espera que estoy yendo y a ver qué pasa ya y llega y o sea aquí huele a muerto también es muy de de tío etero de a ver si llego yo y la resucito a ver qué pasa no no él sabía cómo soy yo y dijo a ver vamos a pensar antes ya 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 entonces imaginaos él no tenía casi sentido el olfato y casi vomita cuando notó el olor hostia bueno y entonces nota el olor y dice en plan me da la razón entonces en plan bueno vamos a ver qué pasa vamos a bajar abajo porque yo estaba en el primero y estos eran los bajos salimos fuera y no huele vaya vamos al piso a los bajos y nos tienes que imaginar a las dos y media de la mañana sí oliendo la puerta olfateando la puerta buscando pruebas de la puerta y luego saliendo es como estaba yo en la discoteca esa ¿no? más o menos sí y luego saliendo fuera y mirando por la ventana a ver si veíamos algo claro estoy muerta la vecina estoy muerta sí sí estoy aquí porque dime loco llamar es que eran las dos de la mañana si estaba viva o sea es que si estaba viva la íbamos la íbamos a matar bueno pero win-win habrás tenido razón qué alegría de verla aquí a usted claro yo ya hacía tres horas que habría llamado solo quería saludarla solo quería saludarla entonces nada sin entender qué pasa subimos y a esto que abro la habitación de mis compañeros de piso y estaba la señora allí muerta ojalá 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 no por ella no por ella claro la nena va a obrir la porta y es va a trobar a la veína ahora más tarde tendrá la llevancia a la historia qué dice no va a trobar a la veína va a trobar una cosa pitjor entonces bueno una casa hay una casa una habitación apoteósica toda llena de apoteósica es como positivo a priori no como loca apocalíptica igual querías decir apocalíptica no pasa nada apoteósica es como que abres y está Mickey Mouse ¡eh! pasa dentro de la habitación ¡eh! ¡no vámonos! ropa por el suelo ¡uy! esta es mi casa ¿eh? no no ya ya estoy empezando encima ropa sucia encima de los enchufes bols con restos de cola cago de vete a saber cuándo ¡uh! o sea ¿estás llamando apocalíptica mi habitación? no 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 el problema no era como estaba realmente el problema era como olía ya ¿vale? de hecho lo de antes de mi expareja fue en ese momento no antes me confundí pero da igual ahí cuando abrió la puerta ahí fue cuando él se fue a vomitar ¡hola! entonces les enviamos un mensaje horrible que ojalá todavía lo tuviese porque la versión filtrada por mi ex aún era muy hardcore pero diciendo ¿cómo recuerdas qué era? ¿qué es esto? esto da asco esto está a los cojones de vosotros y los de mi casa ¡oh! vale vale algo así ¿pero qué es lo que olía? ¿qué es lo que sea? ¿ah? ¿no sabemos? no, sí que lo sé sí que lo sé la vieja el problema es que nosotros aprovechábamos que se iban para hacer la inauguración del piso al día siguiente claro y esto no podía ser con ese olor claro no, no, no la hicimos ¿ah, la hicisteis? claro lo que pasa es que la gente tenía que llevar pinza de casa y claro era como chernol toda la noche con el ventilador encendido las ventanas todas abiertas vinieron y todo bien pero cuando nos fuimos o sea, no olía mucho y cuando nos fuimos dije un momento voy a entrar en la habitación de ellos para que no se queme el ventilador voy a pago y todo el mundo o sea, todo el mundo fue testigo ¿vale? sí vale, el domingo era como una atracción un poco era como una atracción venid a hablar el olor imposible venga cinco euros a eso vinieron el domingo por la noche y se fueron a dormir ¿vale? ahí en medio de la peste podían dormir sí, sí, sí se fueron a dormir y yo estudiaba de tardes y al lunes llegué a las ocho de la tarde ¿vale? y entonces en ese momento veo al novio llevándose un carrito de la compra y la otra me dice muy tranquila es que nos habíamos dejado un trozo de carne dentro ¿dentro de dónde? de la habitación o sea, tenían carne podrida en la habitación y ellos dormían allí y no notaron nada en ningún momento bueno, no sé quiero pensar que lo notaron pero dormir bueno, pasaron la noche ahí no puede ser que ellos estuvieran en plan qué guarros que son los de la otra pareja claro quizás sí quizás ellos tienen una versión muy distinta pero al revés cuando hemos estado fuera han entrado a ponernos carne aquí hablándolo con la vecina yo soy vegetariana o sea, carne es que claro, es verdad que la vecina podría haber subido pensando que estabais muertos vosotros claro bueno, es que realmente había un cadáver en la historia o sea había un cadáver en la historia seguro sí, sí pero ¿y se fueron del piso? tardaron unos meses tardaron unos meses ¿cuánto hace que no hablas con esta gente? uy, pues desde entonces yo todavía estoy deseando encontrarme por la calle puedes enviarles un mensaje desde aquí no, no, que solo si os encuentro por la calle no diré hola ya está ¡guau! 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 ¡vum! ¡vivid con ello! aplauso para Nerina gracias un poco de segunda ruina de la noche segunda ruina de la noche a ver Rosa Casas Rosa Casas está por aquí Rosa Rosa ¡viva! 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 A ver, todos estáis saliendo del mismo sector ahora sí, Rosa ahora sí, ahora sí ¿pues es que si habíamos hablado contigo antes? no ¿tampoco? ¿detrás? ¿no eras tú en la que estás? no, no, no ¿eres de aquí, Rosa? no ¿de dónde eres? de Vic como mi boli pues como esto 300 páginas ¿a qué te dedicas, Rosa? soy trabajadora social bien, bien bien, bien bien, bien, bien bien, bien, bien ¿de qué va tu ruina? de una cabra ¿de una cabra? oh bien, pero que le das ¿estás tú en un grupo de trabajo social? no, no, no nada que ver con el trabajo vale, vale, vale ¿cuánto pasó hace tiempo ya? cuatro o cinco años cuatro o cinco años no sé sí, yo creo, no sé ¿no sé? ¿puede ser? no sé, ahora no no sé, no lo sé, claro no me acuerdo cinco cinco, cinco cinco, cinco cinco años una cabra, una cabra ¿sucedió en Vic? no, en Menorca en Menorca hay cabras en Menorca, eh yo no lo sé, no lo sé eso descubrí eso descubriste bueno, cuéntanos salvajes además salvajes no eran cabras domesticadas digamos no, no vale el tema es que fuimos a una playa ahí encontramos una cabra empezaron a darle comida me explicaron ¿empezaron a darle quién era? mis amigas a tus amigas ¿qué le daban de comer? ¿donetes? lo que tuviéramos patatas pero la cabra estaba en la playa bañándose no, molestando molestando a mí me molestaba tú ya no eras amiga de la cabra desde el principio no, no porque te tiraban en la toalla yo vengo de granja y mi tío tiene cabras entonces yo las cabras las veo pero te las comes luego, claro sí sí claro y esta cabra de la playa tú no te la ibas a comer y te jodía no no está bien aquí a tocar los cojones pero luego no me la como no lo pensé tanto vale, vale y estaba allí en la playa tomando el sol sí sí, con nosotras con nosotras muy bien, buena escena exacto en los anuncios de Estrella Dam no sale esa escena no, es que no lo explican no lo explican mediterráneamente y con la cabra allí exacto no lo explican entonces bueno, llegó un momento que dijimos vale, nos vamos de la playa y como, claro, había estado comiendo empezó a seguirnos ya pero empezó a seguirnos y estaba un poco violenta pero nada no te vay, no te vay andábamos comida y cada vez más rápido qué coño, no corréis pero seguía, eh podíamos ir rápido pero la cabra seguía entonces pues vamos y mis amigas de pronto empiezan a correr todas pero todas es en plan la que llegue primero el coche sube se salva y se salva y cuando subieron íbamos en dos coches mis dos amigas subieron en un coche y las otras tres en el otro y en el coche que yo tenía que ir suben y cierran yo fuera entonces claro, la cabra tenía cuernos y de pronto me empezó a atacar a mí y yo en plan pero me queréis abrir la puerta ¿por qué? y no te abrían no me abrían y además gritaban estando dentro del coche y yo fuera pensando cabronas me está atacando a mí no a vosotras y no puedo entrar y gritaban como de pánico de ver esa escena fuera muy graciosas como comida como es de alguien tiene que tenemos que sacrificar alguien tiene que ser el alimento de la cabra pues era yo eras tú dejada Rosa que tener una granja ella sabrá lidiar con la cabra bueno eso debían pensar pero el tema es que finalmente consiguieron dejarme bueno conseguí que me abriera me meto dentro del coche las tres delante porque la puerta de detrás tampoco se abría nos ves a las tres allí la cabra esto es ilegal esto es ilegal o sea que podía denunciarnos los voy a denunciar la DG te lo prohíbe no pero la segunda parte fue que de pronto otra amiga vuelve a darle comida pero vamos a ver tu amiga no hemos aprendido nada no mi lista no era pero no es verdad no era en pasado no no sigue viva sigue viva sigue viva pero no sigue siendo tu amiga ahora es listísima bueno está por aquí así es ella sabe quién es pero el tema es que iba en otro coche y el coche era como Mercedes del padre de otra amiga bueno y tal si había dinero y tal vaya pasta que tenéis ahí claro venís aquí a vacilar empezó a preocuparse me iba a rayar al coche oh ahora sí claro aquí sufrían no antes y claro la cabra acercándose al coche y de pronto veo a esta chica baja coge a la cabra por los cuernos y la aparta y es en plan no me lo puedo creer estaba golpeándome que tengo moratones me habéis dejado allí y ahora sí que se puede sacar la cabra o sea claro puso por delante el Mercedes el coche Kemi ya como como es el camino de vuelta en ese coche porque lo tuvisteis si iba en el otro ya esa conversación con ella de como se llama tu amiga la del coche la que la que protegió el coche y no a ti es Inés es Inés no 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 sigue siendo amiga tuya Inés sí Inés así que está Inés no 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 como es la conversación de Inés me has protegido es más amiga de mis otras amigas pero desde luego hombre desde luego que sí sabes de quién es más amiga de su Mercedes eso seguro eso seguro muy bien entonces hablaste con ella luego y qué te dijo qué iba a decir si se reían de mí si es que aún ríen por esto y aquí estoy aquí por esto pero entonces igual no eres muy amiga de esta gente no 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 son muy amigas no son muy amigas y la cabra se quedó allí sí sabemos algo de la cabra ya volverán supongo que estoy por allí cuando veáis una cabra en menor que os acordáis de mí yo tengo una pregunta muy específica o sea en qué consistía el ataque de la cabra o sea empezó como cabezazos mordeduras no mordeduras no cabezazos con las bañas con las bañas sí con las bañas aplauso para la ruina de rosa gracias rosa bueno bueno es como la versión barata de Jurassic Park no no tenemos dinero para hacer a nosotros el ataque de la cabra Uy Giu tercera ruina de la noche no me doy cuenta que soy yo aquí el encargado de claro el gestor de ruinas tercera ruina tercera ruina es para Iván Álvarez Iván Álvarez está por aquí Iván levanta la mano ahí está aplauso para Iván hola Iván qué tal Iván cómo estás qué tal estáis muy bien y tú muy bien un poco jodido un poco jodido pero te habías apuntado que había la posibilidad no vas a venir aquí no te vas a gastar sin apunta ahí está ese es el espíritu sí señor eres de aquí eres de Targa tú soy de Lleida de Lleida es de Lleida como mi boli como dato capital y a qué te dedicas soy contable contable en Lleida en Lleida muy bien no a ver estoy sacando una serie de conclusiones claro no o sea las risas no entiendo por dónde van yo tampoco los de Lleida no cuentan no 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 esto lo habéis pensado un humor interno que aquí no conocemos eh te ha atacado nunca una cabra nunca nunca y has tenido problemas con los vecinos tampoco he tenido problemas vale pues a ver de qué va tu vida mi ruina va de cómo conseguí mi descapotable oh vaya vaya el contable de Lleida eh bueno esto pasó hace unos 15 años mhm entonces yo tenía mi primera novieta vale que edad tenías hace 15 sobre 18 años sobre 18 vale entonces bueno yo había tenido alguna intimidad con ella y tal y bueno alguna intimidad bueno habíamos intimado un poco y yo pues se lo esto entro al messenger y le digo a un coleguilla mira me ha pasado esto nos tenía hemos estado un poco incómodos no sé qué y me dice mi amigo eso es porque no estás operado no pasa nada operado de 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 fibrosis de fibrosis joder yo no sé digo bueno bueno ahora entiendo lo de descapotable porque no has usado jess extender que si no amigo de aquí viene lo del descapotable entiendes descapotable ahora encaja todo vale 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 el chiste es suyo no no total total no me quiero atribuir un chistaco 100% 100% claro claro ahora entiendo ahora entiendo por donde va vale muy bien un par de zumbidos por el messenger y me dicen sí sí tú opérate que luego parecerás hasta un actor porno me acuerdo de esta frase ajá sí creo que no es por eso solo pero bueno es verdad eh y con lo que te sobre te haces una chaqueta exacto entonces bueno yo vivía en casa de mis padres y con mi madre realmente nunca hablo de estos temas no tengo una confianza extensa ¿no? ¿no hablas de tu pene con tu madre? no qué tío más raro ni hablo con ella ni se lo enseño pero era un domingo por la mañana ya estaba haciendo croquetillas para comer y dije tate está grabada y le digo a mi madre mira mamá mira esto mira esto me bajo los pantalones le digo ¿qué? ¿tú cómo lo ves? ¿tú cómo lo ves? joder de no hablarlo nunca a entrar por la puerta grande de mamá mira lo que te pierdes por ser mi madre ¿tú cómo lo ves? mi madre me dice ¿creo que estás de carandolla muy o qué? ¿tú cómo lo ves? y me dice mi madre bueno yo lo veo bien me dicen pero sí pero qué vas a decir si tu madre te quiero ¿no? si quieres pues te cojo ahora al médico a la doctora Galindo y salga las dudas una eminencia claro entonces pues vamos al médico cabecera voy ahí pues la segunda mujer que me toca por ahí y me dice bueno yo lo veo bien pero bueno decide la opinión es tuya y dice claro Pues sí, sí. Sí, me lo ha dicho un amigo. Me lo ha dicho un amigo. Entonces me acuerdo que nos llamaron del hospital para darme cita y justo tenía la operación el día antes del primer examen de la universidad. Entonces yo digo, joder, el día siguiente ya tendré que ir al examen medio cojo, no sé qué. Bueno, medio cojo. A ver, vamos a ver. ¡Guau! ¡Guau! A ver si lo adelantó en porno era verdad. Vamos a ver, Iván. Tú lo que me vas a hacer ya es el tobillo. Es que él se aguantaba como las cámaras. Las cámaras que tenemos aquí, ¿no? Un trípode. Pero medio cojo. Bueno, no sé cómo es el postoperatorio. Ahora sí que sé cómo es el postoperatorio, pero antes no lo sabía, digo. Ya, ya, ya. Claro, claro. Pensabas que igual te la pondrían como en un cabestrillo aquí. Entonces... Joderando del brazo. Entonces él digo, pues bueno, me inventaré ya unas cusillas en la universidad y dije, bueno chicos, hoy me voy en bici y dije... Y no vuelvo nunca más. Igual me caigo. El día siguiente digo, pues me caí y mira, voy con poco cojo por esto. Vale. Entonces dijo, bueno, pues todo. De repente también entre tus colegas y que a mí qué me importa, ¿no? Sí, me voy en bici, me voy a ir en bici hoy. Y me puedo caer, ¿eh? Me puedo caer, ¿eh? Me puedo caer, ¿eh? Bueno, me voy y... Me puedo caer. Pues eso. Llega el día de la operación. Las cuatro de la tarde, mi padre, mi madre y yo cogemos el coche y ir para el hospital. Era mi primera operación y hasta el día de hoy sigue siendo la única que he tenido. Muy bien, muy bien. 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 Seguimos ahí. Seguimos ahí. Seguimos ahí. Un cuerpo privilegiado. El tío es contable, con lo cual nos ha descontado. Son todas las que son. En diez años en Turquía te hace la segunda. Llego allí y me dicen, bueno, ponte la bata y te tumbas aquí y tal. Entonces entra el doctor y me dice, bueno, tengo una cosa que ofrecerte. Y digo, bueno. ¿Te operamos o lo que contiene esta caja? No es así exactamente. Me dice, tengo aquí unas alumnas de prácticas que si quieres para que practiquen un poco, pues como es una operación sencilla, pues pueden probar contigo. Y yo le digo, sí, sí, no hay problema. ¡Pero tío! ¿Cómo que sí, sí, no hay problema? Su primer trío, su primer trío. Hombre, pero un poco... No, eran cuatro. ¡Hombre! ¡Oh! ¡Vale, claro! Tu amigo tenía razón, como un actor porno, ¿eh? Yo pensé que puede salir mal. Estarán preparados, ¿no? Claro. Entonces... Operation with four nurses. Empiezan ahí. Muy vacilón también otra vez, que necesiten cuatro personas como para operarme. Bueno, yo creo que dos miraban un poco y las otras pues ya... Cogían el peso, ¿eh? ¿Vale? Y tú dices como sin problema, son estudiantes, bueno, que practiquen conmigo, ¿no? ¿Por qué no? Sí que me han estudiado el doctor y entonces pues empezaron ellas con la intervención, pero bueno, no se las veía muy sueltas y eso se empezó a alargar demasiado. A ver, ¿cómo se empezó a alargar demasiado eso? Pues... Pues se alargó demasiado en el tiempo. Ajá. Ok. Que quizá una operación de 15 minutos acabó durando 40. ¿Ah? ¿Y qué implica esto? Pues que la anestesia se despierta. ¡No! ¡Oh! ¡Qué dolor! Solo te dijo que pude contar más o menos los puntos... Pues de... ¡Uno a uno! Sí. Como contable que eres, ¿no? Exactamente. Uno, dos, tres, cuatro. Iván, oportunidad de oro para marcarte un tanto. ¿Cuántos puntos fueron? Perdón. ¡Ja, ja, ja! Hace 15 años, pero cuento... Recuerdo unos 20 y pico. ¡Oh! ¿Pero qué fue? ¿A lo largo te la hicieron la...? ¡Ja, ja, ja! Pero, tío, y luego no, no, no... ¿Te dan unos vales para el hospital o algo? O sea, nada. Pero, 25 puntos... Decían, estás bien, estás bien, y yo... Sí, 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 pero... ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero tú le dijiste algo de, oye, esto me duele? No. Hombre, yo me hacía así un poco el chulo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Claro... Pero, 25 puntos que te... No, quizá no te he estado exagerado un poco, yo te digo, pero... Ya, ya, pero vale. Porque 25 puntos igual te podrían hacer las especiales. Más de 10, seguro. Cimosis a lo bestia, ¿no? Como... Un programa de... Discovery. Sí, 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 sí. Y hasta aquí mi mal trago. También decir que el examen del día siguiente lo aprobé. ¡Ah, muy bien! ¡Aplausos para la ruina de Iván! Gracias, Iván. ¡Aplausos! ¡Una ruina más! ¿Por qué no? ¡Venga! ¡Nivel one, eh, hoy! ¡Hoy nivel! ¡Nivel one targa! ¡Guau, tío! Estoy listo ya, eh, estoy listo. ¿Estamos listos ya para la siguiente? No me habéis pillado. Venga, pues venga, sí. Dale ya. ¿Le doy? Sí. ¡Cristina García! ¡Cristina García, por favor! ¡Ahí está! ¡Aplausos para Cristina! Cristina, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Qué eres de aquí, de Targa? No, de Lleida también. De Lleida también. Pero no soy contable, no... ¡Ah, no! Bueno, no pasa nada, podría serlo, no hay nada que avergonzarse. En cambio, de ser de Lleida... No, tampoco. ¿A qué te dedicas? Eh, al teatro. ¿Al teatro? Ah, muy bien. ¿Actriz o taquillera? Bueno, es el mismo. Sí, actriz, actriz, creadora, muchas cosas, sí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna que podamos ver ahora? Aprovecha de hacer publicidad, ¿cómo? Eh, mira, nosotros... Bueno, que estamos aquí la compañía entera. Nos dedicamos al teatro para todos los públicos, teatro familiar. ¿Qué recomiendo? Que vengáis sin niños. Como vais a ver pelis de Pixar sin niños, pues también podéis ir al teatro. ¿Cómo para llorar, eh? Que el buen teatro familiar mola, el malo pues no, pero como el de adultos, no. Pues un aplauso, señor. Este... Venid sin niños. Venid sin niños. ¿Cómo se llama la obra, la compañía? La compañía Campi y Pugi. Campi y Pugi. Muy fácil para los que no hablan catalán. Aprovecha, aprovecha esta plataforma. Camping, es un camping. Y cuéntanos tu ruina, ¿de qué va? Eh... ¿De qué va? Bueno, yo os la cuento directamente. Sí, sí, estaría bien. Eh... Vivía en Barcelona también, mira, cuando estudiaba. Eh... Y me enganché haciéndote... Estudiaba teatro. Me enganché de la espalda muy fuerte. Me dolía mucho la espalda. Llevaba ya unos días diciendo, joder, no puedo más, tal. Y fui a buscar fisioterapeutas por el barrio. Y estaban todos... Pero como gritándolos. Como gritando. Hay algo fisioterapeuta. ¡Fisioterapeuta! No, no. Y estaban todos llenos. No había horas libres para ni mañana, ni hoy, ni tal. Y no podía más. Y había una peluquería de estas de... Peluquería regentada por familia china, ¿no? De peluquería y masaje. Eh... Con final feliz. Bueno, no. Ahí no ponía nada de... Eh... No lo suele poner. También es verdad que no. Que en el cartel lo pone happy ending. Ya no te lo... Lo tienes que ir tú un poco por el... Pero yo, yo, a ver... Era en la calle, en la puerta de enfrente. Yo vi a la gente yendo a la peluquería y cortarse el pelo. O sea... ¿Pero cómo salían? ¿Felices? No. No. No, porque el pelo lo corta tanto metro. Eh... Total, que ella dije, bueno, voy a pedir ahora ahí porque me estoy muriendo tal. Y le dije a mi compañero de piso, oye, mira, voy a ir tal que no puedo más. Y me dice, ah, esto va a ser con final feliz. No, hombre, no, que va, que va, que va. Y dice, que sí, que ya lo verás, que tal, me comió la oreja un montón, ¿no? Pero el cabrón riéndose, pues ve y nos explicas después. Ella sabía que sería una ruina antes que tú, ¿no? Hazme caso, hazme caso. Que yo fui. Yo fui igual porque el dolor era demasiado. Bueno, si te quitaré el dolor. De una forma u otra, ¿no? Es final feliz si te quitaré el dolor, ¿no? Más relajada, ¿no? Todo el caso. Yo iba pensando, no lo va a ser, no lo va a ser, tal. Llego y cuando me entran a la salita esta súper pequeña con la camilla, ya me sorprendió que la chica me dice, quítatelo todo. Ah. Que, bueno, pero se fue y yo me quedé en bragas y sujetador. No me lo voy a quitar todo. Vale. Entra y... Guau. Entra y sin... Yo todavía estaba de pie y ya ella como que me vio y me soltó el sujetador como... Ah. ¿Esto no? ¿Qué coño es esto? Y yo ya me empecé a emparanoiar diciendo, no, habrán cámaras. Yo ahí poniéndome en la camilla, tal. Entonces me dice, no, 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 levántate. Digo, José, ¿por qué? Y me da una de esas braguitas de masajes que son como un tanga transparente, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, venga, venga. Digo, bueno, mejora, no, bueno. No pasa nada, no es de final feliz, no es de final feliz, tal. Pero tú allí ya tenías señales, quizás, ¿eh? Y además, ¿por qué transparentes? Es como... No lo sé, pero no son transparentes, pero son como muy finas, no sé. Vale, vale, vale. En fin. Y tú siguiendo como, bueno, ¿por qué no? No, bueno, ¿por qué no? Como iba con las estudiantes, ¿por qué no? El dolor era demasiado grande. Total, que empezó el masaje, silencio absoluto, todo normal, ni muy bien ni muy mal. Y a los 15 minutos me dice, ¿tú qué edad tienes? Y yo digo, 25. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Silencio. Y al cabo de un minuto me dice, ¿tú para paja? ¿A quién lo podía anticipar por otra parte? No había pistas de que eso pudiera suceder. Porque la espalda ya está bien. ¿Tú para paja o qué? ¿A quién no hay trabajo? No, no, Cristina, Cristina. Y claro, yo estaba, o sea, la cabeza en el agujero de la camilla, ¿no? Viendo el suelo y viendo sus pies solo, ¿no? Entonces, roja como un tomate, dije, no, no, no. No, no, no. Creo que fue lo único que pude decir. Y me dice, ah, no, no, tú no para paja. Y dije, no, no, no. Y al final dije, hostia, igual se lo está tomando mal. Y dije, no, gracias. Ahora sí. No, no, gracias. Hay que ser educado ante todo. Es que en esa cultura si rechazas una... Quedas muy mal, es de muy mala educación. Claro, claro. Entonces, al decir no gracias, ella se extrañó un poco y dijo, ah, no, ah, entonces, ¿tú estudias? Entonces, mi cerebro entendió, tú, tarapaja, de trabajo, de trabaja. Ah, pero lo mejor, mi compañero de piso, Xavi Emanuel Ruiz, que lo conoce, que Tomás lo conoce. Espera un momento, espera que procedes un momento. Porque también había la posibilidad de que tú dijeras. Venga. Sí, sí. Nada, no. O sea, en ese momento me di cuenta de lo influenciada que venía yo por la comunidad de oreja de mi compañero de piso, que es Xavi Emanuel, que conoce a Tomás. Sí. Y pues me comió tanto la oreja que yo, en lugar de intentar entender y pasar las barreras lingüísticas, yo ya entendí para paja. De hecho, perdona, tú le dijiste, tú le dijiste, tú trabajas, le dijiste, no gracias. No, gracias. No, gracias. Eso... Se vive muy bien, el hedonismo. Gracias, pero a mí el sistema capitalista no, gracias. Y en ese momento, ¿qué le dije cuando entendiste? Pues, me puse más roja todavía y le dije, ¡ah! Pensaba que me ibas a hacer una paja. Yo pensaba... Que si para pajo, claro. Que si para pajo. Que si trabajo, dije yo. Por corrigiendo, además. Trabaja. Digo, ¡ah! Sí, sí, sí trabajo, sí trabajo. Y luego, ¿final feliz o no? No, no, no. Entonces, para pajo de ella, aquí ella no me es casi caña. Pero me fui más tensa de lo que entré. Un aplauso para la runa de Cristina. Nos queda el tiempo para una más. ¿Hacemos una más? Sí. Tenía que ser rápido, pero vamos a hacer una más, va. Y un último. Gregori Salvat. Gregori Salvat. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, aplausos a la Gregori. Aplausos a la Gregori. Gregori, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Gregori? Te han engañado? No, no, he sido yo. Ah, te habías apuntado, ¿eh? El tonto soy yo, sí. ¿Eres de aquí? Soy de Reus. ¿De Reus? Sí, sí. ¿Y qué haces aquí por eso? ¿Has venido...? Con unos amigos que uno vive en Beitay y nos dijo, pues mira, porque sabía que la zona de la ruina yo. Ah, qué guay, muchas gracias. Yo soy el pesado que os recomiendo a todos. Muchas gracias. Gracias a toda la gente. Hay mucha gente que lo hace. Muchísimas gracias a todos porque gracias a eso existe el podcast. A todos y a todas los que nos recomendáis, muchísimas gracias. 100%. ¿A qué te dedicas, Gregori? Soy autónomo. Autónomo, buen trabajo. Hago cosas. ¿Hago? Hago cosas. Como los catalanes hacen cosas, sí, sí. Bueno, pero hago edición de vídeo, soy dibujante, bueno, un poco chapuzas, de todo. Joder, eres un hombre de receptista. Hasta chapuzas pintaba bien, pero claro. ¿Qué mal te vendes? Un poco. No, no, pero en plan que sí, que sí. ¿Guay, guay? En plan que sí. Bueno, pues ya está. ¿Qué pasa? ¿De súper mal a cosas guays? Ah, bueno, y de hecho, hago fotografía también. Vale. Y te conocí en un... ¿En un taxi? No, no, en el festival. Bueno, esto es una ruina corta. ¿Este verano? ¿Este verano? No, no, hace como cuatro o cinco veranos. En plan, que fue el primer festival que fui de fotógrafo y, pues, iba un poco, pues, nervioso y tal, y, pues, el primer día, el primer día, en plan, pues, iba, pues, un poco sin saber a lo que iba. Pero el segundo ya fue un desmadre, que fue cuando actuaste tú. Y yo iba... ¿Nervioso? Yo iba de fotógrafo, sin camiseta, lleno de pintadas, y te dije que conocía a la ex Vidal, que fue mi profe y trabajé con él. Que, curiosamente, ha diseñado la portada del libro. ¡Oh, ya está! ¡No se cierra! La excepción perfecta, todo se cierra. Y te abracé en Park Stage. Y luego, en plan, me fui a los pelicrines de los músicos y le envié un audio muy patético a mi mejor amiga diciendo ¡Buah, vas a flipar! Y iba borracho. Vas a flipar, estoy a donde cagan los músicos. ¡Donde cagan los músicos! Bueno, por fin, el músico... ¡Qué inocente! ¡Qué inocente! Se piensa que nos llaman los músicos, los lavamos para cagar, ¿verdad? ¡Qué inocente! Bueno, Gregori, cuéntanos tu opinión. Perdón, depende del músico, si es Bustamante, donde caga es el escenario, ¿no? Bustamante, estás invitado, ¿eh? Estás invitado. David. Total, ¿qué turno tiene que ver con esto? Bueno, me independicé hace como un año y pico, vivo en Reu solo, y pues el piso estaba reformado, mi padre es un constructor y en plan una empresa pequeña y yo he trabajado con él un montón de veces y no tenía dinero y pues le pedí trabajo y tal. Y estaba reformando un piso y me gustó mucho y pues le dije, en plan, lo alquilé yo. Vale. Y el baño estaba nuevo y todo, y bueno, estaba todo nuevo. Estaba reformado. Al ser reformado, claro. Y le escribiste un mensaje a tu amiga y dije, estoy donde cago yo. Algún día seré famoso. Vale. Y estuve pues como medio año, aunque todo bien. En plan, que estaba... Y entonces encontré trabajo de lo mío ya y dejé el trabajo de mi padre. De autónomo. Sí. Encontré trabajo de autónomo. Bueno, me tuve que hacer autónomo, que es una movida, pero sí, sí. Y entonces, yo, en cada fin de semana me voy a Barcelona porque estoy en un cau, en plan, en castellano los voy a Scouts. En castellano voy a Scouts, eh. Me encanta. Castellano voy a Scouts. Claro, porque en plan, cau se llama aquí en Cataluña, pero sí, sí. Total, que ibas a Barcelona... Estos son los nervios, eh. Vale. Y entonces, volví, pues, regresaba, pues, los domingos por la noche, que cogía el tren, y bueno, la Renfe también es otra rubina, ¿eh? Ah, sí, no, no he llegado nada de esto. He vivido botellones en la Renfe. Bueno, pero es culpa de la Renfe, esto. ¿Protagonizadas por ti? No, 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 en plan, de paso, pero bueno, pero que me he sumado... Te has sumado por... Por experiencia. Bueno, entonces, estamos ahí. Sí, llegué y me encontré en el cocaracha. En el piso nuevo. En el piso, en el piso nuevo. Y esto está reformado, no puede haber una cocaracha aquí. Ya, ya, y entonces estaba en el baño. Ah, ¿no? Y esa noche... ¡Ocupado! Aquí es donde cagan las cocarachas. Esa noche no puedo dormir. Le envié audios a mi madre y mamá que me encontraron una cocaracha. O sea, también muy dramático también, ¿eh? Pero bueno. Pero es que fue mi primera vez en la vida. Esa fue tu primera cucaracha, ¿eh? Claro. Mi primera cucaracha. Y entonces, pues, estuve un mes rayado con la cucaracha y bueno... Pero compartíais piso. Estaba rayado... Un mes. No le saludaba... Yo la buscaba y mi teoría es que se metió como debajo del váter. ¡Ah! Y entonces miraba... Pero un momento, a ver debajo del váter. Debajo del váter... Porque la pillé al lado del váter. Ya, pero el váter a priori está sellado, no puedes... Bueno, pero yo he puesto váteres y no sé si... Le has dejado un dedo de cómo... No, no lo vamos a dejar así, ¿eh? Se pone en el suelo y ya está, pero no se pone ni silicona ni nada. Ah, no, ¿eh? No, no, en plan tal cual. Ah, no. Y la cucaracha se mete donde quiere. Claro, claro. No entiende de leyes. La cucaracha no entiende de reformas. No le pongas límites a una cucaracha. Entonces empecé a ver pistas de lo que podía estar pasando. Porque... Shadow colds. Porque empecé a ver como humedad en el suelo. Mmm... Y había días en que me encontraba, pues, un charco. Ah. Pipí de cucaracha. No, no, no. A ver, ¿qué es esto? No hagas así porque no lo era. Has hecho como... No, no era pipí de cucaracha, ¿no? Bueno, miraba así por dónde perdía agua. Pensaba que era el váter. Pensaba... Encima del váter, la pared... Tampoco la había sellado, tampoco, ¿no? Hay como una partecía metálica, aunque es lo que da la galería. Y tú la abres y pues puedes ver la galería por arriba o por abajo. Miraba así, entraba agua por ahí. Yo es algo que agradezco mucho en un lábago. Podéis ver la galería por arriba. Vistas, que tenga vistas. Que tenga la galería. Tiene muchas posibilidades. Está bien. Y, bueno, que la galería, que es como un huevo de hormigón. Bueno, no sé, una movida. En plan, bueno, sí, no es patio, es galería. Bueno, da igual. Y se ve que la galería es donde hay todos los tubos de, en plan, las cañerías y todas las movidas. ¿No estabas tú prestando mucha atención cuando reformabas? Sí, es como, se ve que ahí... Yo no estaba muy atento el día de esa. Los bajantes se llaman. Los bajantes. Yo estaba en plan, mamá, ven... ¡Y sálvame de esta cucaracha! ¡Y sálvame de esta cucaracha! No, porque ya me rayé por el agua y por todo. Y no sabía si era cuando me duchaba la humedad, porque veía la pared húmeda también. Pero todo esto porque un día he visto una cucaracha, ¿eh? Sí, sí, sí. Recordemos que toda esta obsesión venía de ver una cucaracha en un momento. Me estaba comiendo por dentro la cucaracha. No literalmente, pero bueno, claro, sí. Y entonces... Bueno, se meten por donde quieren, ¿eh? O un día, en plan, me siento en el váter y... ¡Ay, ay! Sin camiseta. ¡Ah, sin camiseta! Es tu sello, ¿eh? Sin camiseta es tu sello. Pero a... Sí, es verdad. Vas mucho sin camiseta. Pero al vivir solo, en plan, te da para ir en pelotas por casa. Sí, sí, no te tienes que justificar. Hombre, yo con una cucaracha dormiría por lo menos en calzoncillos. Vale. Entonces, tú te sientas en el váter sin camiseta. Sí, y oigo, en plan, el vecino de arriba. Oigo la puerta del vecino que abre el baño. Sí. Supuse que era el baño. Ya. En plan, se sienta, oigo que usa el váter. No habíais reformado muy bien el tema insonorización. Si escuchaba la puerta... Aquí es donde caga el vecino. El vecino tira la cadena y yo estoy sentado en el váter y empiezas a... ¿Qué? Pero al chorro, en plan, se ve que... ¿Cómo al chorro? Como dirty dancing. Como... Flash dancing. Flash dancing, exacto, sí. El vecino, en plan, estuvo un mes yendo al baño, o más... Bueno, claro, supongo que más. Yo empecé a contar... No vas a culpar al vecino tampoco, él iba cuando iba. Empecé a contar, pues, desde que vi la cucaracha. En plan, que de Duik la cucaracha vino por el olor y... Pero vamos a ver un momento, vamos a ver, vamos a ver. ¿A ti te cayó a chorro en la espalda la cagada del vecino de arriba? Sí, sí, vamos a olvidar la cucaracha por un momento. Te han cagado en la espalda, te han cagado en la espalda a tu vecino. Sí, sí. Vale. De alguna manera, Gregorio es culpable. Tú habías reformado ese pito. Es tu culpa. Es un poco tu culpa. No, no, pero la putada era el piso de arriba. No, sí, claro, si no hubiera piso de arriba, nadie te cagaría en la espalda. Se ve que la tubería estaba, pues, no estaba puesta donde tocaba. No, no. Estaba en tu espalda. No, no. Y tal cual, tal cual, pues salía, salía todo, iba por la pared y entraba en mi piso. Ajá. Oye, y entraba en tu espalda. En mi espalda, sí. Hostia. Sí, sí, y le envié un audio a mi madre y vino a la hora, en plan, vino de seguida. Vino ese día, vino ese día, la madre. La madre vino ese día. Pero vamos, o sea, llamas a tu madre para lo que sea, por una cucaracha, mamá me ha cagado en la espalda. Claro. ¿Qué hizo tu madre? Me dijo de subir al vecino a decirle si podía cagar más despacio o al menos enviar un WhatsApp para que no me pille a mí abajo. A comprobar si... Cuando vayas a cagar tú dime, hazme una perdi y yo no estaré abajo, simplemente. ¿Qué edad tenías tú cuando pasó esto? Pues pasó hace un año. Esta mierda está reciente. Pero, y no, que yo no sé, no quiero ahora yo mal meter en relaciones familiares, pero no se te ocurrió a ti antes de llamar a tu madre subir a hablar con el vecino. Pero daba un poco de corte y... Ah, no. Bueno, y me tuve que lavar. Hombre, claro, sí. Hombre, sí, sí. No vas a subir. Menos mal que no le dijiste a tu madre que te lavara. Me tuve que lavar. No subes como, ¿te suena? ¿Te suena esto? Es tuya. ¡Aplausos para la ruina de Gregori! Bueno. Momento de repartir premio. Antes de todo, un aplauso fortísimo a todos y todos los que habéis subido en La Ruina, en Targa, en los Meme Fest. Increíbles. Toda la ruina. Realmente flipantes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Vamos a repasarlas rápidamente. Ahí tú tienes que elegir. Aquí hubo, atento. Hemos empezado con Nerina, que nos has contado el odio que tenía la pareja que convivían con ellos por un trozo de carne podrido que se encontraron en la habitación y fueron a husmear en la puerta de la vecina de abajo pensando que se había muerto. Hemos seguido con Rosa atacada por una cabra y sus amigas protegieron el coche antes que a ella. Luego con Iván siendo operado de fimosis por unas estudiantes y la anestesia terminándose antes de tiempo. Cristina, que nos ha contado su visita a la peluquería con supuesto final feliz, pero simplemente era alguien que quería saber si trabajaba o no. Sí, era alguien preguntando en el LinkedIn. Y Gregori con la mierda de su vecino en la espalda. A ver, es que es que... Es muy injusto. Nerina, Rosa, Iván, Cristina y Gregori son nuestros candidatos a llevarse la ruina en Targa en los MemeFest. ¿Se hizo cuál es el premio? Primero digo el ganador. Primero el ganador. O la ganadora. O sea, claro, me ha gustado muchísimo el concepto de Gregori y por toda esa festival lo que pasa es que, claro, a nivel de guión me gusta muchísimo Cristina con su parapaja. ¡Aplausos para Cristina, por favor! ¡Vuelve al escenario! ¡Ganadora de la ruina hoy en los MemeFest! Cristina, tienes triple premio para empezar. ¿Triple premio? Sí, triple premio. Para empezar, te llevas 24 boldams, te llevas, Cristina, para ti. No bebo cerveza, qué bien. Las voy a repartir. Repártelas a la peluquería. Vas a la peluquería y las repartes. Luego tengo estas tres gafas de sol fantásticas. Las puedes repartir también en tu compañía de teatro. Me encanta, sí. Mira, ¿cuestan? Mira qué cuestan. Un euro cincuenta. Un euro cincuenta. Bueno, no está mal. Y después, Gui, ¿tú quieres regalarle algo más? ¡Todo! ¡Bravo! ¡Aplausos para Cristina! ¡Aplausos para Gui, nuestro invitado de hoy! ¡Gracias, Targa! ¡Gracias, LOMMF! ¡Seis los mejores! ¡Esto es la ruina! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.